Hola, yo me llamo Zoriblauret Castillo y estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión estamos en una creepypasta que me hice y espero les guste, pero antes, quiero dejar en claro que es la primera creepypasta que hago así que no sé qué tal quede, pero, aún así disfruten, sin más que decir, comencemos. Era, una noche de lluvia, yo era una estudiante de universidad que después de un largo día de estudio, yo regresaba a casa, solo tenía ganas de llegar a casa y dormir después de esta noche, veía como la lluvia salpicaba en los pequeños charcos que habían en la calle, no había ningún coche por el camino, eso se me hizo un poco raro a pesar de que al menos dos o cuatro coches pasaban, pero en esta ocasión, ninguno, pero decidí no tomar la importancia y solo seguir con mi camino, admito que la oscuridad de la noche me daba un poco de miedo, porque sentía que algo tarde o temprano saltaría y me atacaría, siguiendo con mi camino, observaba el camino, tan oscuro, tan aterrador, seguí con mi camino, los perros y gatos, empezaron a ladrar, y a maulear, algo fuerte que me molestó pero, me detuve para verlos, al parecer los perros le estaban ladrando algo entre los árboles, no alcancé a ver muy bien que era, pero, algo que subí fue una cola algo larga y roja. Me alejé un poco al ver esa cosa, solo me dije a mi misma, vamos Jaqueline tienes que calmarte, eres un estudiante de universidad ya eres una adulta, solo debió ser tu imaginación, me frote los ojos y seguí caminando, con algo de calma, pero, esa calma se iría al instante, cuando vi un charco gigantesco, por un momento pensé que era pinta que algún chistosito habrá dejado por ahí. Pero, al acercarme para ver más de cerca, note que era algo negra y emanaba un olor desagradable, rápidamente note que era sangre, ya que yo estoy estudiando para doctora, y en una vez nos todos olimos la sangre cuando aún es fresca, sobresalte del susto, míralos saldo con demasiado miedo que corría por mis venas, pensé que tal vez algún asesino esté suelto, tal vez cerca de mí, mientras estaba en mis pensamientos. Escuche, como un aroma crujió, mi corazón latió muy rápido, sin pensarlo dos veces salí corriendo, saltando sobre el charco de sangre, desafortunadamente, lo pisé pero eso ya ni me importaba, lo que me importaba era correr lo más rápido posible para llegar a mi casa. Corrí, mucho rato y me detuve en una esquina de una de las calles, en un calejón para ser más claros, cuando volteé para observar, vi que nadie me estaba persiguiendo, eso me alivió mucho pero ya que yo conocía este calejón, era un atajo para llegar a casa más rápido. Lo tomé, solo traté de olvidar aquello que había visto. En un rato de estar caminando los perros volvieron a ladrar, pero esta vez lo escuché muy cerca de mi volte para ver, pero nada, me detuve para escucharlos, pero, en ese instante casi se me sale el corazón, al escuchar como uno de los perros, se detuvo en un instante y muchos perros salieron hablando del susto, me asustó mucho que decidí mirar hacia los lados pero nada. Solo me preguntaba qué pasa, qué clase de cosa está por aquí, caminé y caminé, pero al instante escuché algo por uno de los calejones, no sé cómo describirlo, pero me haces sigilosamente para saber qué era, pero, nunca podré olvidar esa imagen, tal perturbadora, eran, cadáveres, tanto de animales como de personas, me tapé la boca al instante de haber escuchado algo, sin pensarlo me escondí entre un monte de basura. Ahora, me preguntaba, qué clase de asesinos se encontraron dando por aquí, pero de inmediato mi duda fue respondida, al ver que algo muy alto se paró frente de mi, gracias a que no me operó, logré verlo era aterrador, algo que jamás en mi vida había visto. Era, muy alto, o debería decir, alta, tenía un vestido negro que le regaba a los pechos, unas botas negras, un cabello negro, pero tenía un aralba roja en este, sus manos parecían grandes garras, tenía dos alas de murciélago, unos cuernos, una cola roja, y era la misma cola roja que había visto hace tiempo, pero el detalle lenda era que toda su piel era roja. Dios mío, qué clase de criatura es esa, yo solo me mantuve calada pero observe que traía algo con ella, era una bolsa negra que al parecer tenía algo en su interior, porque se empezó a mover y hablar, rápidamente deducí que era una persona que había secuestrado, o algo pero ahí, creo que todos sabemos a dónde llega esto, Pero decidí mirar, porque no tenía escapatorias y salía, esa cosa me mataría de pronto sacó a un chico de la bolsa y dijo lo siguiente Ah, 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 ¿de dónde estoy? ¿Quién eres? Déjame ir, yo no hice nada malo Lo sé, pero aún así no mereces vivir, maldita infeliz Je, pero ¿quién eres tú, Kertura extraña? Me llamo, Nitmare, imbécil, y la razón de por qué te traje aquí, lo verás pronto, jaja ¿Qué? De pronto, esa criatura llamada Nitmare, atravesó al chico esparciendo demasiada sangre encima mío, yo solo podré observar como descuertizaba y sacaba las centrales del por el chico, llorando y temblando de miedo entre toda esa basura, veía como se comía su carne y centrañas, pero algo raro hizo con su alma, antes de comer su corazón sacó algo blanco de él, solo le dio un soplir y se desvaneció Solo quería volver a casa tenía miedo, pero en ese instante sacó algo Puedo, oler el miedo, je, sé que estás aquí pequeña presa, no te escondas, jaja, solo quiero jugar con tus entrañas, jaja Seguí llorando, pensando que este sería mi fin, esa cosa no encontraría, desafortunadamente para mí, me encontró, creí que me atravesaría, pero en ese solo se me quedó mirando, pude observar que tenía sus ojos de un color rosa intenso, y sus cúpulas de un color amarillo, me asuste que no tenía palabra alguna en mi boca Vaya, vaya que tenemos aquí una presa, como estás Jaqueline, asustada, jaja ¿Qué? Jaqueline, esa cosa como sabía mi nombre? Con mucho miedo que corría por mis venas decidí preguntarle como sabía mi nombre, y me dijo Eh, he estado observando, Jaqueline, yo sabía que vendrías aquí, te tengo vigilada desde hacía mucho tiempo, cuando entraste a la universidad, acaso, no recuerdas lo que hiciste, lo que me trajo aquí ¿Qué? Yo no hice nada, no sé de qué demonios me estás hablando No me mientas, terra ingrata, o acaso quieres que te refresque la memoria, jeje en ese caso lo haré Eh, Charmotte, no no no, no me digas que Observa jeje De pronto, esa criatura, elevó uno de los cuerpos que estaba ahí en el monto de cadáveres, era Charmotte, una ex compañera, que la tenía un año desaparecida, lágrimas caían de mi rostro, no podía creerlo Mi compañera, había sido asesinada por una entidad, que fue traída a este mundo por mi culpa No llores cariño, esa zorra se lo merecía, tú misma me lo dijiste, ella no merecía vivir Yo solo, levanté la mirada siempre y le pregunté, ahora me matarás, lo cual le respondió Sin decirme una palabra, chasco a los dedos y me desmalé, nunca supe más sobre ella Cuando desperté, vi que varios oficiales venían y me arrestaron, me dijeron estás detenida por cometer múltiples homicidios Yo no entendía, pero cuando me levantaron y me esposaron, dije yo tenía muchos cuchillos conmigo Ahora, tengo años aquí, no me han dejado salir, pero siento que NITMARE está cerca, me puede oír, observa, y toca Yo ya no aguanto, y ahora te pido el favor de exparcir esta información, NITMARE es una entidad que puede hacer lo que sea Por favor ayúdenme a alertar a todos sobre su existencia Para mí ya es tarde, nadie me cree, yo me suicidaré, ya no aguanto las pesadillas que tengo con ella Por favor, recuerden que yo no fui fue NITMARE, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!